hola qué tal amigos y amigas cómo están espero que se encuentren todos muy pero muy bien bien bienvenidos una vez más a un nuevo un nuevo vídeo aquí con su amiga lupita en sus jardines miren aquí les traigo esta voy a trasplantar este teléfono o votos como lo conocen en algunos otros lugares miren este quiero que vean que está bastante bastante grande miren bien bien qué grande está como he logrado que crezca así bien bien qué bonito como he logrado que esté de este tamaño con mi composta quiero decirles que con este fue así que con este teléfono empecé a ello hacer ese experimento de la composta de a ver si funcionaba y a ver cada cuánto se le pone porque bueno hay personas que dicen que ellas cada año le echan una cucharadita y les repito a mí me gusta experimentar yo a él sinceramente cada mes le he hecho aquí arriba su una cucharita y quiero que vean en en qué macetita tan pequeña está y miren ya tiene la raíz por fuera y yo no me había dado cuenta hasta el día de hoy y yo así lo tengo lo tengo en el interior colgando y ya ya llega casi hasta el suelo y si es lo que estaba lloviendo que pues urge urge se le vídeo y aquí tengo este otro miren este otro no no le he puesto composta miren y tiene el mismo el mismo tiempo tendrá este tendrá unos siete meses pero vean vean lo no pues no tiene el mismo el mismo no ha tenido el mismo desarrollo ni las hojas están tan grandes vean vean sus hojas como 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 en la orilla va pequeñita va pequeñita a ver voy a con cuidado de no romper lo voy a alzar 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 una punta miren para que vean la diferencia miren inclusive el grueso de la rama vean vean el grosor gruesos de la rama y vean la hoja ahí a ver si no lo rompo y vean este vean está más delgadito y y la hoja más pequeña y es el mismo si ustedes me preguntan es el mismo yo yo este teléfono lo traía desde desde que antes de antes de vivir aquí pero se me ahora sí que los albañiles cuando empecé a traer mis plantas me los ponían aquí me los hicieron el azulejo se llenó mucho de las losetas ese polvillo que sueltan no pues estaban todos blancos el chiste es que se me empezó a morir a morir a morir y yo como lo rescate le corte unas le corte unos pedacitos pues de hecho aquí se puede ver no como todavía tiene estos pedazos miren así de que los corte los puse en agua y fue del modo que que se bueno es de hecho es el modo que se propaga un teléfono una planta de estas pero este les vuelvo a repetir solo este le empecé a echar composta y a este no está si lo dejé y dije también a ver si no sacaba moscos echándole la esa composta a plantas de interior y no 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 saca nada de mosco de ninguna especie y al contrario bien cada mes poniéndole este una cucharada pues vean el desarrollo el desarrollo del teléfono ahorita lo voy a trasplantar este ya ya en esta maceta en esta maceta más grandecita y para que no no se me haga el vídeo tan tan rápido tan aburrido perdón a ver si pueden apreciar el sustrato en el que lo voy a lo voy a trasplantar le voy a poner tierra tierra de pino le este como es coco coco molido y un poquito de un poquito de piedritas de de tepojal para que le dé un poco de áreas de areación y composta bien bien más composta de mi tierra por lo regular esta me gusta echársela casi siempre encima pero ahorita como ya tiene su raíz larga a ver si ya le urge un trasplante a mí a mi teléfono y cada cuando se riega es pues ahorita como como está en esta maceta pequeñita y está muy grande de lo que yo estaba observando que pues si de unas dos veces por semana de hecho voy y le yo iba y le aquí la vacía va el agua le dejo como por aquí y ya voy a los tres días ya no tiene nada y digo no pues si está consumiendo mucho porque porque le hace falta ya una les repito una maceta más grande pero ven en qué maceta lo pues creció a ver lo voy a intentar hacer con mucho cuidado para no no lo vaya a romper despacito para que salga la miren ahí va la raíz sin que la maltrate es pura raíz miren miren observen que es pura raíz con razón él pues pues si ya cada tercer día si no es que casi diario ya le tenía que estar echando agua miren aquí ya le acomodo su raíz lo siento y ya le incorporo más más tierra así despacito para para que no ay dios mío para que no se rompa con mucho cuidado se hace cuando está así para que no y vieron que no le no le maltrate para nada su raíz así se la así lo dejé como cómo está y esto si ustedes este quieres aquí se le pone un soporte para que puede para que crezca hacia arriba o si no yo lo voy a tener así colgando colgando todavía y aquí arriba le vacío bastante de tierrita que sale de mi composta si ustedes no tuvieran pues les vuelvo a repetir como ya se los he comentado en otros vídeos pueden comprar humus humus de lombriz en el súper y también es este humus también da muy buenos resultados pues ya quedó como ven y así con eso ahorita ya ya me va a durar más con agua este o sea como ahora sí pues yo creo que ahora sí ya nada más cada ocho días cada como saber pues se le rasca se le rasca así un poquito y ya si ven que todavía tiene está húmedo pues no no le ponen y si ven que ya ya está sequecito pues ya le ponen agua ellos son de ellos son de mucha agua ellos no importa pero tampoco no les gusta estar así tan encharcados porque si no hay mucha ventilación aquí la la tierra le empieza a salir como como pues algo blanquito cuando ven que es así pues solamente le falta que es ariación o que le dé aire la pueden sacar en el exterior esta planta no es de sol es de sombra está este teléfono puede estar muy bien en en el interior o o bajo de una resolana por aquí les quería mostrar una hojita de qué forma se se dan ustedes cuenta de que le falta agua porque en las puntas bueno como está miren como está en la punta aquí en la punta se empieza a hacer negro esto es quemado del sol esto es quemado de solo tengo le da al sol a través de una ventana pero porque se quema porque les repito así como ven en la macetita que lo tenía si no tiene suficiente agua le pasa eso se empieza a ir a deshidratar y se quema se quema con mucha facilidad y así empieza de sus puntitas cuando le falta agua pero nada más creo que si esa hojita lo tenía por ahí otra pero ahorita no se la veo pero todas todas están muy bien porque estaba muy al pendiente de estarle echando agua en su la bandejita donde lo tenía miren bien qué bonito quedó bueno pues ya no me quiero extender tanto espero que les haya gustado el vídeo y bien bien sus guías así que si se animan pues ojalá ojalá se animen a tener uno y pues ya les digo les vuelvo a repetir este este desde cuando yo se los quería mostrar para decirles con este fue con el que yo empecé a hacer el experimento de mi composta o sea que pues lo que les quiero mostrar que que con con la composta como se desarrollan las plantas más pues más grandes más bonitas y sin composta porque este no le puse sólo le puse tierra de todo uso y pues bien le falta pues sin nutrientes está pues está bien bien esté bien delgadito y es la misma les vuelvo a repetir es la misma mata y miren miren cómo se ve bueno pues ya ya no me queda más que despedirme de ustedes agradeciéndoles que pues que están viendo mis vídeos y por favor si les gustó el vídeo compartan este perdón regálenme en un like y compártanme y otra cosa bien importante que se me que se me está olvidando pues el riego ya saben que siempre 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 que se trasplanta una una planta se lee pues se le echa agua del hecho agua para que no no sé no se deshidrate y no no ella no resienta la el trasplante bueno amigos ya no encuentro ni siquiera la aquí está mira que está la punta bueno pues muchísimas gracias por ver mis vídeos y hasta un próximo vídeo ojalá que les haya gustado que tengan un excelente día y bendiciones para todos gracias